Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Jueves después de ceniza Del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 22 al 25 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte y que resucite el tercer día Luego dirigiéndose la multitud les dijo Si alguno quiere acompañarme que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día y me siga Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá Pero que la pierda por mi causa ese la encontrará En efecto de que le sirve al hombre ganar todo el mundo Si se pierde a sí mismo o se destruye Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ante la falsa expectación de quienes esperaban un Mesías triunfador y milagrero Jesús señala con crudeza la meta terrestre de su misión Pasar por el sufrimiento y la muerte para resucitar Jesús veía claro que no se podía evitar el sufrimiento, la cruz Él no la buscaba pero la veía inevitable Si seguía adelante con su propuesta, si se mantenía firme en su predicación a pesar de las presiones Tardo o temprano iba a caer sobre él En ese sentido era fácil predecir su pasión Sin duda que tuvo que meditar mucho en ella Los judíos que hubieran podido condenar a Jesús por otros delitos Usando otros medios, acusándole de blasfemo Por ejemplo, se empeñaban en que lo juzgue el poder político Para someterlo a vejaciones Y lógicamente compartió esos temores y angustias con su discípulo Vivir en Cristo es amarnos con amor verdadero y efectivo No como simples afectos y palabras Sino con obras y desinteresadamente Entregarnos a diario al servicio de los demás Sacrificarnos por ellos Ser cristiano es compartir, darse, desvivirse por los otros Solo muriendo así experimentaremos la resurrección de Cristo Para ser un cristiano hay que tomar la decisión de deshacerse de los propios egoísmos Cristo se nos sigue dando La Eucaristía es el sacramento de su donación Que perpetúa su amor Cristo comparte su vida con nosotros Para que la compartamos nosotros con los demás Esto hay que vivirlo ya en la celebración Unirnos, querernos y expresarnos el amor Querer a todos solidarizándose y orando por todos Por sus problemas y sufrimientos Participar en la Eucaristía es el sacramento del amor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones